Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. Hoy vamos a leer un artículo que enviamos a un número especial, publicado este año. ¿Qué es un número especial? Pues una revista científica puede, por algún interés de algún tema emergente, un tema reciente, de mucha discusión actual, puede lanzar la convocatoria para conformar, publicar un número especial acerca de este tema. Y esto suele también venir acompañado de la selección de un editor invitado, que es diferente al editor que tiene la revista normalmente. Esto en parte descarga un poco las labores del editor, que aún así debe vigilar que todos los documentos se manejen, como siempre, con la mayor integridad y ética. Vamos, sin más preámbulo, a ver de qué se trata este número especial. En la revista Documentación de las Ciencias de la Información, se publicó el monográfico, como llaman algunas revistas españolas, a los números especiales es lo mismo. Este monográfico titulado El problema de validar las fuentes de investigación en la información científica y periodística. Vamos a ver cuál es el artículo que publicamos, junto con Javier Tarango. Verificación de hechos Fact-checking para la evaluación de la confiabilidad de fuentes en línea, conceptualización, actores, estrategias y elementos de factibilidad. Resumen Este artículo analiza las distintas problemáticas que se enfrentan en la actualidad ante la generación excesiva de contenidos en línea, así como la falta de control que experimenta la presencia de una intencionalidad negativa en sus propósitos, lo que genera graves trastornos de información en los ecosistemas de la comunicación. Esta propuesta se basa en cuatro situaciones. 1. Identificación conceptual en relación con la desinformación, categorizando distintas modalidades y dimensiones de información falsa. 2. Clasificación de actores participantes en distintos momentos del proceso, propiciadores de situaciones, afectados, verificadores de hechos y consumidores de contenidos. 3. Caracterización de estrategias de implementación del fact-checking, correspondientes a la verificación de hechos por medio de agencias especializadas, alternativas curriculares de formación y el papel de las bibliotecas académicas y de los profesionales de las ciencias de la información en la alfabetización informacional, mediática, digital y alfabetización de nuevos medios. 4. Críticas sobre la factibilidad del fact-checking desde la perspectiva de diversos autores, 5. Se concluye sobre la carencia de una epistemología sólida respecto al tema y el exceso de posibles alternativas de solución, pero sin concreción de actos objetivos con aplicaciones objetivas. 5. Introducción. 6. Y dado que es un artículo teórico, voy a obviar los nombres de los autores citados por el bien que sea una lectura más fluida, ¿verdad? 6. Pero ahí tienen en pantalla las citas y pueden revisar en el artículo. 7. Introducción. El riesgo que actualmente se experimenta en cuestiones de la credibilidad y validez de la información, la cual se difunde regularmente a través de diversos medios, especialmente digitales, radica en su reproducción desmedida. Las formas para afrontar esta situación son reducidas, esto en comparación con el número de eventos negativos con los que se enfrenta la verificación de hechos, fact-checking, ante la falsedad de la información expresada en términos tales como posverdad, noticias falsas, fake news, hechos alternativos, desinformación, mala información y bulos. A todo esto se agregan dos conceptos que representan las consecuencias del problema, trastornos de la información e infodemia, que es el exceso de información. Dada la novedad del tema del fact-checking como medio de verificación de datos falsos y hechos alternos, se presentan dos situaciones fundamentales, siendo primera la imprecisión en la definición de los problemas y dimensiones relacionadas con la falsedad de información, considerándose que el concepto de desinformación es el más antiguo, complejo y amplio, por lo que no deben equipararse otras definiciones que tendrían diferentes dimensiones. Y como segunda situación, la necesidad de definir la red de actores que participan en estos procesos, tanto en la generación como en el consumo de contenidos, y los evaluadores de la veracidad de la información, tanto automática, medios de difusión, redes sociales, medios de referencia o alternativos y compañías tecnológicas que funcionan como fact-checkers, así como la humana, investigadores, fundaciones, think-tanks y gobierno. Planteamiento metodológico. La metodología que encaja en este estudio de la cuestión sobre verificadores de hechos es la consecuencia de una revisión bibliográfica, cuyo resultado, a partir de la búsqueda de fuentes documentales pertinentes, permite su organización y análisis en la construcción de un artículo de revisión de literatura. A partir de la información disponible y la identificación de los principales autores en relación con la confiabilidad de fuentes en línea, la propuesta se centra en identificar su dispersión conceptual, los actores involucrados en los procesos de generación y consumo de contenidos, y la identificación de estrategias para atender el problema según su factibilidad y posible impacto. Para ello, el objetivo que plantea esta propuesta teórica consiste en dilucidar sobre los riesgos y dificultades existentes por el exceso de información digital con elementos de falsedad y la búsqueda de mecanismos de solución, cuestionando para ello su factibilidad, la dispersión conceptual sobre la desinformación según sus niveles y condiciones de gravedad, así como las intenciones y contribuciones de esos principales actores para la solución del problema. Dimensión conceptual de la información falsa El esquema dimensional de los conceptos relacionados con la información falsa consideran a la desinformación como el elemento principal y más amplio, ya que son contenidos producidos y distribuidos a través de distintos medios tecnológicos y con diversos niveles de falsedad que buscan influir en comportamientos individuales o grupales. La desinformación implica un acto intencional de imprecisión, manipulación y falsificación de información, cuyo propósito principal es dañar a personas con alto nivel de reconocimiento en diversos contextos. Del concepto de desinformación se desprenden otros más, siendo los principales la posverdad y las fake news. La posverdad implica circunstancias con hechos que contienen una marcada carga emocional derivada de las propias creencias del creador de contenido. No obstante, influyen en poblaciones amplias por encima de los hechos objetivos, al utilizar la manipulación y la mentira como mecanismos de aparente protección. No obstante, noticias falsas es el concepto más difundido, referido a informaciones falsas o parcialmente falsas, diseñadas para hacerse pasar como noticias verídicas con la intención de confundir a las audiencias y obtener un beneficio político o económico, o incluso para sólo aumentar la visibilidad, los views. Las noticias falsas se difunden con rapidez y llegan a un radio de influencia amplio de forma inmediata, teniendo mayor peso que otro tipo de información. Su clasificación es amplia e incluye los siguientes términos, clickbaits, propaganda, bulo, sátira, parodia, engaños o hoaxes, robo de nombres o name theft, encuadre o framing, sesgo o bias, teorías conspirativas, ciencia basura o fake science, creadoras de rumores, noticias estatales, generadoras de odio, fabricación, manipulación y publicidad. Los actos de desinformación generan un fenómeno llamado trastorno de la información que agrupa variadas reacciones relacionadas con la información falsa, manifiestas a través de la siguiente tipología, disinformation, información falsa creada deliberadamente para dañar a personas, grupos sociales, instituciones o países. Misinformation, información falsa sin propósitos de causar daño. Y Malinformation, información basada en la realidad y creada para provocar daños en los actores mencionados anteriormente, las cuales buscan influir en la política, las finanzas y la salud pública. A partir de la amplia dimensión conceptual de la información falsa, surge la contraparte, cuyo objetivo es combatir la desinformación, las percepciones erróneas y las fake news, el fact-checking, propuesta que se posiciona como un movimiento periodístico global que afecta al ecosistema de la comunicación a través del uso de las redes sociales como medio de divulgación. Una definición más precisa de fact-checking implica comparar afirmaciones sobre distintos temas con los hechos para demostrar si son reales o falsos, al desarrollar procesos de información e investigación para evitar afectar a otros. Esta clase de servicios de información se caracterizan por publicar evaluaciones sistemáticas sobre validez de la información usando métodos científicos y prácticas periodísticas, la utilización de una variedad de metodologías dudosas ante declaraciones para definirlas como precisas o inexactas, y la identificación de fuentes de financiamiento suelen ser variadas, provenientes de publicidad, donaciones, empresas privadas o fundaciones, o bien sin financiamiento directo o específico. La clasificación de los fact-checkers es variada, conjuntándose de la siguiente forma, por su financiamiento con o sin fines de lucro, y por su dependencia de organizaciones de medios de comunicación o de otro tipo de organizaciones, dependientes o independientes. Identificación de actores involucrados en la verificación de hechos La identificación de los principales actores involucrados en la verificación de hechos debe realizarse por su nivel de influencia en el problema, ya que algunos pueden jugar más de un rol positivo o negativo en su involucramiento. Una clasificación general puede agruparse en dos dimensiones, caracterizadas por ser centrales, instituciones, fundaciones y fact-checkers independientes, o periféricas, medios de referencia y alternativos. Ambos compiten por identificar elementos de falsedad o verdad en la información. Adicionalmente, los verificadores de hechos pueden ser editores, verificadores de hechos internos o externos, administradores de redes sociales y defensores de la verdad, sin obviar otros actores tales como los generadores y consumidores de contenidos representados por personas, organizaciones o grupos sociales. Algunas visiones respecto al problema de la veracidad de la información defienden que los problemas de la desinformación no deberían ser considerados exclusivos o propios del periodismo y las cuestiones políticas. Incluso se habla de la creación de una disciplina llamada periodismo político. En cambio, la relación entre el periodista y los fact-checkers es peculiar, porque ambos suelen ser profesionales del periodismo, solo que juegan papeles distintos. No necesariamente debido a una relación fracturada, sino por la ausencia de aplicación de los preceptos fundamentales como la deontología de una profesión, que tiene que ver con el ejercicio ético de la profesión. Para esta relación particular, se proponen las siguientes interacciones ideales entre el periodista con los fact-checkers. Primero, cuando el mismo periodista puede recurrir a los sistemas automatizados de verificación de hechos, así como la generación de propuestas laborales sobre periodismo de verificación de hechos, cuyo perfil profesional sea distinto al periodista tradicional. En la relación entre los generadores de contenidos regularmente afiliados a compañías de medios y la audiencia, consumidores de contenidos, no existe una interacción básica. Los usuarios de la información que desempeñan un papel no pasivo, sino crítico sobre la información consultada en las redes sociales, deberían recibir por parte de los verificadores de hechos, evaluaciones estructuradas y precisas sobre las publicaciones, medios de acceso propios de evaluación que les generen confianza, así como diversos filtros, según la evaluación de la precisión de los contenidos, evitando así sujetos desinformados, ambiguos y mal informados. Estrategias de fact-checking El fact-checking ofrece diversas alternativas fundamentales de intervención basadas en combatir la desinformación, educación ciudadana y reestructuración de la credibilidad periodística, con esto distinguiéndose del periodismo tradicional por la búsqueda de la precisión en el discurso y la identificación de inexactitudes en el texto publicado. Respecto a la implementación de estrategias para contrarrestar la desinformación, Estos autores consideran que el fact-checking es una estrategia basada en la consistencia de la información a través de criterios de precisión, imparcialidad, objetividad, independencia, transparencia, integridad y exhaustividad, además de un medio para el fortalecimiento de las condiciones de los usuarios a partir de sus circunstancias de acceso a la información. Confianza propia Capacidad de reclamo Niveles de educación respecto a la evaluación de lo que se lee Conocimiento de asuntos cívicos Así como normas y valores éticos La demostración de la efectividad en el uso de los procesos de fact-checking de inicio se basa en la hermenéutica Bajo la crítica de fuentes y la interpretación de la verificación de fuentes periodísticas según aspectos tales como La evaluación práctica del material original Generación de mecanismos para producir afirmaciones verdaderas y creación de herramientas de auditoría de periodismo La respuesta a ello es la identificación de enlaces en la red y generar coaliciones de oposición en forma de clústeres La implementación del fact-checking dependerá de la dimensión del análisis Una centrada a corto plazo que tiene como objetivo informar al público usando la desacreditación de contenidos engañosos de una situación particular que circulan en las redes Y otra a largo plazo La que evalúa ecosistemas de la información generalmente de un país con posibilidades de influencia en legisladores, productores de información y medios con fines de garantizar la veracidad de los hechos Otras alternativas se refieren al modelo conocido como Índice de Diversidad Medida, Certeza Partidista, Efímero y Dominio el INPED El cual se basa en el análisis de los patrones lingüísticos y temporales del contenido en redes sociales y páginas web Evalúa cinco criterios basados en la diversidad lingüística, la certeza partidista el contenido generado por el usuario o la corriente principal y considera lo efímero del contenido y la estabilidad del dominio donde se encuentra el contenido Otras propuestas sobre la implementación de modelos de detección de desinformación y fake news se ajusta en metodologías ejercidas por profesionales que puede ser el enfoque de crowdsourcing o enfoque colaborativo conocido como la sabiduría de las multitudes aprendizaje automático procesamiento del lenguaje natural que se basa en el análisis léxico y semántico el uso de regresión, de agrupamiento y clasificación binaria y las técnicas híbridas que mezclen todo esto El periodismo de verificación de hechos o fact checking se entiende como una práctica de rendición de cuentas procura defender la práctica del periodismo recuperando sus ideales valores profesionales y estatus de la profesión generar discursos periodísticos factibles y propone corregir algunas de las tradiciones Se opone a la práctica del periodismo político declarativo que no verifica y contrasta declaraciones públicas desde un punto de vista fáctico debido a la fragmentación del sistema de medios medios partidistas la pérdida de calidad y el rigor en la cobertura periodística Aunque la legitimación de los programas formales de periodismo de verificación de hechos no ha sucedido se espera que esta clase de procesos formativos suceda en razón del código de principios de la International Fact Checking Network basado en distintos compromisos tales como el no partidismo y equidad la transparencia de las fuentes el financiamiento de la transparencia los estándares de transparencia metodológica y la política honesta y abierta de corrección de errores e imprecisiones desempeñarse en el campo de fact-checking demanda una formación académica holística, multi y transdisciplinar destacándose las disciplinas de ciencias de la computación las competencias tecnológicas y las sociológicas en el análisis de las competencias mediáticas de los usuarios así como en la organización y análisis de los datos para su interpretación las habilidades del periodista de verificación de hechos son pensamiento crítico evaluación del interés periodístico conocimiento de tópicos fuera del campo periodístico conocimientos avanzados en recopilación e investigación de información y conocimiento en redes sociales adicionalmente big data manejo de redes sociales derecho economía ciencias políticas sociología y matemáticas la oferta de programas formales tanto de educación continua como curriculares para identificar la validez de la información se basa en el uso de categorías cognitivas propuestas por taxonomías del aprendizaje por ejemplo la propuesta de la taxonomía de Bloom que comprende seis categorías con sus respectivas competencias que podemos relacionar con la formación en procesos de fact checking conocimiento identifica los tipos de desórdenes de la información comprensión reconoce y describe el contenido engañoso aplicación organiza y estructura información veraz análisis estudia las consecuencias de un contenido engañoso síntesis investiga y recopila hechos y datos y evaluación evalúa críticamente la información generada por otros las propuestas antes mencionadas para remediar los trastornos de información se centran en las actividades de fact checking no obstante merece la pena desarrollar estrategias basadas en intervenciones educativas aplicables a comunidades académicas y a la ciudadanía en general aunque la terminología utilizada en este renglón es muy variada curación de contenidos y alfabetizaciones informacional, mediática, digital, cívica, periodística en nuevos medios y multialfabetización todo contribuye a lo mismo capacitar a la sociedad en general para la toma de decisiones a los contenidos así como reconocer el papel que juega la educación las bibliotecas y los profesionales de la bibliotecología y las ciencias de la información en este campo para la formación de estudiantes profesionales y ciudadanos en cuestiones de verificación de hechos diversos autores se inclinan principalmente por la alfabetización digital ya que posibilita la adaptación de las personas a los avances tecnológicos la alfabetización mediática ocasionalmente nombrada alfabetización en medios informativos ya que enseña a contraargumentar afirmaciones principalmente políticas incluidas como noticias y especialmente cuando se trata de empoderar a las personas para evaluar contenidos y la alfabetización en nuevos medios la cual se considera como una condición posterior a la alfabetización mediática donde el sujeto obtiene habilidades críticas conocimiento de la forma como se produce y consumen las noticias identificar el impacto de la información además de diferenciar entre la realidad mediada y la realidad externa por tanto este tipo de alfabetización se considera una construcción emergente y diferenciada del estudio de los medios tradicionales al incorporarse la naturaleza digital la interactividad y el contenido generado por los usuarios conocidos como productores consumidores o prosumidores finalmente todas las manifestaciones de alfabetización ayudan en los procesos formativos para evaluar la credibilidad generan grupos de intervención mejoran el desempeño en las redes sociales y muestran un desempeño matizado en el razonamiento cívico discusión y conclusiones críticas al fact-checking las principales preocupaciones respecto al tema en cuestión se resumen a continuación las aplicaciones de las estrategias de identificación de fact-checking suceden cuando la información ya está publicada y diseminada en amplias poblaciones además los sistemas automatizados de clasificación de contenidos ofrecen resultados no compatibles entre sí donde la verdad o la falsedad no son absolutas incluso el uso de escalas de tipo Likert basadas en adjetivos no necesariamente influyen en el cambio de actitud de los usuarios b los esfuerzos de fact-checking han demostrado que el intento por cambiar las creencias de una audiencia ante la desinformación tiene efectos negativos ya que ante las justificaciones de valor expuestas se reafirman las creencias no objetivas y las tendencias partidistas que se identifican como inexactas ofrecen contraargumentaciones que fortalecen la desinformación c los fact-checkers no están libres de influencias partidistas de defensa y de retórica los cuales promueven sus propios intereses particulares además de estar presente el sesgo del propio verificador de hechos y del público además del sejo natural impuesto por el verificador de hechos dependiendo de las fuentes de financiamiento las cuales pueden provenir de publicidad donaciones iniciativa privada fundaciones o sin financiamiento específico involucrándose con esto diversas ideologías religiosas económicas políticas y culturales por lo que se intenta utilizar formas de objetividad científica con fines de eliminar el sesgo de en la relación entre el periodismo y las actividades de fact-checking existe la presencia de la llamada epistemología binaria donde existen dos categorías excluyentes son pares antagónicos o polos opuestos entre lo cierto y lo falso lo cual tiene que ver con la lógica proposicional bivalente de dos valores falso y verdadero las auditorías en periodismo basados en la epistemología no se sujetan a principios fundamentales aprovechamiento de las afirmaciones verdaderas transparencia interpretativa y presencia de autorreflexión y bueno como de costumbre tienen las referencias al final del artículo que les pareció este texto le gustó no le gustó coménteme en la caja de comentarios te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este vídeo considera darle me gusta compártelo coméntalo y suscríbete al canal eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar vídeos como este si lo deseas también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de patreon o paypal gracias por ser parte del proyecto juantífico hasta la próxima y y y y y